El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó, así como las funciones de gran cantidad de políticos, entre los cuales se encuentra el estitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Aprovechando tal evento, su hermano, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. El estaca le hicieron una entrevista que dio de qué hablar por su polémica. Tal encuentro fue transmitido en su programa La Corneta, de ADN 40. En el que trataron temas políticos que sonaron en los últimos días. Como la Orden Mexicana del Águila Azteca entregada al yerno de Trump, Gerard Casinac, el Tratado de Libre Comercio y hasta Ivanka Trump. Resulta que los conductores de la corneta hicieron una pregunta que incomodó un tanto a Luis Videgaray, pues su hermano le dijo en cierto momento. Una pregunta que todo mundo tiene muy presente. ¿Qué tal Ivanka? Realmente tú dices tú, órale. Luis evadió la pregunta contestando tuve oportunidad de platicar con ella varias veces, y es una mujer muy inteligente, a lo que Eduardo contestó. Pero esa no era la pregunta de José Ramón, la pregunta es cómo está Ivanka. De nueva cuenta, Luis Videgaray evitó hablar del aspecto físico de la hija de Donald Trump, y le dijo que sería mejor que el estaca la conociera para que resolviera sus dudas, va a venir a la toma de posesión, voy a tener una. Última reunión, la última reunión de transición con el licenciado Marcelo Ebrard. Con mucho gusto le paso tu solicitud de que quieres conocer en persona a Ivanka Trump. La última entrevista del canciller Luis Videgaray a conductores de la corneta. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio. Su última entrevista a su hermano y a el estaca. El canciller Luis Videgaray dio su última entrevista a su hermano. Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca. Conductores de la corneta, de la emisora Los 40. La entrevista más a modo en la historia de la política mexicana, así inició la entrevista. A el secretario de Relaciones Exteriores transmitida por el programa que importa. EPN ya tiene estatua en los pinos y retrato en Palacio Nacional. En dicha entrevista Luis Videgaray reveló que Gerard Casinar, yerno del. Presidente Donald Trump, desempeñó un papel decisivo en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pese a que fue una participación muy discreta. Por este motivo el gobierno le entregó la orden mexicana del águila azteca. Sin la intervención de Gerard Casinar hoy no tendríamos un acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá dijo el canciller a su hermano y el estaca. Detalló que actuó con gran discreción, precisamente para ser eficaz. También subrayó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, desde su candidatura afirmaba que a su llegada a la Casa Blanca anularía el ticano. Pero cuando tomó el cargo no lo hizo debido a la intervención de su yerno. Asimismo aceptó que su decisión más desacertada como secretario. De relaciones exteriores fue la invitación de Donald Trump a México cuando él aún era un candidato presidencial. Era lógico buscar un acercamiento con el candidato Trump, establecer un puente de comunicación, incluso que hubiera una reunión con él. Presidente de la República, pero la forma en que lo hicimos no estuvo. Bien pensada, lo hicimos de manera muy apresurada, dijo el canciller de México. Las claves de la toma de protesta de AMLO. Los conductores de la corneta de los 40 no querían perder esta oportunidad para hacer preguntas muy a su estilo como que tal y banca, Trump. Realmente si dices órale, a lo que el titular de la secretaría de relaciones exteriores respondió que ella es una mujer muy inteligente. Incluso le preguntaron sobre la relación con Enrique Peña Nieto y si se hacen bromas con doble sentido. Aunque Luis Videgaray evadió la respuesta.